Raimundo Tenorio Aguilar, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarlos. Bueno, pues, mi estimado doctor, una de las cosas que nos llama la atención es que, así como diría usted, de repente nos pinta un panorama medio apocalíptico, y en este caso, inflación para 2017. ¿Cómo van a estar esta situación, doctor? Bueno, sí, de manera no acostumbrada, sino natural, en todos los años, los meses de enero, son las llamadas cuestas de enero, porque hay que enfrentar el incremento en tarifas de servicios públicos, el incremento en impuestos, bien sea predio, agua, electricidad, etc. También ahora habrá que enfrentar un alza en el incremento en los precios de aproximadamente 175 productos genéricos de lo que compone el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿A qué me refiero en específico? El Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, que mide quincena a quincena, reporta la variación de precios promedio de 283 bienes y servicios diferentes. No son canasta básicos, son 283 genéricos que consumimos 13 familias en el país, que son por parte de INEGI. Incluye, desde luego, desde el aumento en los precios, en grupos de alimentos, bebidas y tabaco, ropa, calzado y vestido, vivienda, educación, parcimiento, etc. Y de esos 283, aquí en Monterrey, choclos con mis alumnos, de que aquellos bienes que tienen un alto componente importado, los bienes finales, aún ha sido trasladado de manera lenta el impacto de la depreciación del tipo de cambio con la que iniciamos el año, que fue de 14 pesos 70 centavos hasta hoy, que es de 18 pesos con 90 centavos. Bueno, pues ese efecto de incremento de precios en el componente importado de muchos de esos bienes, nos impactará en esta última parte del año, noviembre, diciembre, como también en enero. Y también si a eso sumamos que hay un incremento en la demanda de este grupo de bienes por el bono final, que es el aguinaldo, como también los flujos de dinero que traen mexicanos desde el exterior, pues incrementa las presiones de demanda en los precios. Entonces, tendremos un trimestre, noviembre, diciembre y enero, muy complicado en incremento de precios, y podríamos tener hacia el mes de diciembre una inflación anualizada del 3.5%, y para el 2017 en las mismas andaríamos de 3.5%, si sumamos que también en enero es posible que haya nuevamente incrementos paulatinos a las gasolinas. Digamos entonces, doctor, que es lo normal, es lo clásico de cada inicio de año. Sí, pero ojo, en este caso, este enero será atípico de lo que es normalmente, porque habrá incrementos de precios en otra cantidad muy importante, como decía yo, aproximadamente 135, 140 bienes genéricos por el componente importado que tienen antes de llegar al consumidor. Correcto, correcto. Hasta hace un momento estábamos platicando con el maestro Rapsés Pechrazo, especialista en temas de petróleo, y una de las cosas que nos comentaba es que, bueno, pues algunos, con esos problemas que tiene Pemex, pues que algunos productos, sobre todo en automóviles, van a subir bastante de precio, un 15% aproximadamente. Doctor, ¿qué opina usted? Sí, y bueno, obviamente los derivados de petróleo no son solamente las gasolinas, son los derivados que sirven justamente en la industria automotriz, por ejemplo, en autopartes, ¿no? Pinturas, componentes que tienen que ver con la elaboración de neumáticos, autopartes, etc. Es decir, también si tomamos en cuenta que el precio del petróleo está recuperando terreno, pues todos sus derivados se incrementarán también de precio. Así que, por eso es de que mi confirmación de que tendremos un escenario inflacionario por arriba de la meta del Banco de México, que es de 3%, se presentará seguramente en el 2017. Bueno, pues ahí tenemos algo de lo que estará sucediendo en el próximo año. ¿Qué otra cosa puede usted puntualizar respecto a este tema, doctor? No, pues qué más que, pues desde luego enfrentar, no una cuesta de enero, sino una cuesta del 2017, tendrá mucho que ver con que, pues hagamos, no compras de impulso, no compras de turismo, de turismo, vaya, de turismo, de shopping, ¿no?, que agarra muchas personas, y tener mucha responsabilidad con no aceptar descuentos disfrazados, etc. Entonces, hay que ser muy cautelosos con el manejo del presupuesto. Oiga, doctor, pues las recomendaciones que generalmente hacen los economistas como usted, y que sin embargo la gente se deja llevar, ahora sí que se dejan llevar por la mercadotecnia y por el buen fin y todas estas cosas, es raro que haya personas que agarren conciencia, ¿no, doctor? Sí, va a parecer que vaya el impulso de algo que, pues, es indeseable después con el pago de mensualidades a los bancos, y también desde luego, bueno, realmente, realmente es indispensable el hacer gastos en el buen fin. O sea, realmente habrá que aprovechar las llamadas ofertas cuando en realidad son descuentos disfrazados. Definitivamente, desgraciadamente. Y, doctor, pues, otra de las cosas que llama la atención es que el dólar, pues, efectivamente ha estado bajando, hoy se espera el tercer debate, y con esto, ¿qué resultados más habrá respecto a economía? Ah, bueno, pues, desde luego lo que esperaríamos eventualmente de un debate en donde los demócratas se inclinen la balanza a su favor, pues, pudieran ser tranquilidad en el mercado cambiario, no darle la justificación a los especuladores que están buscando, y también desde luego, pues, la bolsa de valores, las bolsas en particular, pues, incrementarían también sus niveles de ganancia, debido a que esta amenaza proteccionista de Donald Trump, pues, no fructificaría por no llegar a la presidencia. Así que tenemos que, en base a lo que suceda el día de hoy, se motivará una apreciación de la moneda mexicana para el siguiente año. Sí, seguramente, pero no por debajo ya de los 18, ¿eh? Ni qué esperar, ya no. A caracoles, pues, ni hablar, ¿no? Ya estábamos imaginándonos unos 15, 16 pesitos el dólar, ¿no? Pero no, eso ni en sueños. Ya es historia eso. Correcto. Pues, muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, en esta tarde, como siempre, por sus sabias palabras, por sus recomendaciones, el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, pues, estamos a sus órdenes aquí en el punto crítico. Ah, igualmente, para mí, de mi parte, reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, el doctor, como siempre, al pie del cañón, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por cierto, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vamos a ver qué está sucediendo en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Con una inversión de más de 8 millones de pesos, la delegación Iztapalapa, a través de...